Hola, hola, gracias por estar aquí. Hoy te voy a demostrar cómo esta mezcla natural te va a ayudar a reactivar tus hermosos rizos, tus ondas, para darle más volumen, más definición y es algo súper sencillo. Así es que quédate y comenzamos. Muchas gracias por visitarme, yo soy Janet Way, me encuentras así en las redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto en YouTube, en donde también te comparto información básica para el sano cuidado de tu cabello y de tu piel. También te recuerdo que puedes suscribirte si eres nueva, dale like por favor y sobre todo me ayudas a compartir para que seamos una comunidad más grande. Gracias por ver el video. Vamos a ver cómo solitas se van activando las ondas. Vamos a que se seque un poquito. ¿Cada cuándo lo tienes que hacer? Bueno, pues dependiendo de tu cabello, la sal si la usas en extremos sí puede llegar a resecar un poco tus medios y tus puntas. Yo si tuviste no puse en mi cuero cabelludo porque mi cuero cabelludo no requiere definición. Lo estoy enfocando nada más en los largos. Dependiendo de tu cabello, yo te aconsejo que lo ocupes una vez por semana, si ves que tu cabello la libra igual y vela involucrando dos veces, si ves que no, entonces con una está bien. Siempre y cuando tengas conciencia de darles mascarillas de hidratación, de proteína de vez en cuando, de nutrición, hidratación, no hay ningún problema. Esas las puedes hacer muy seguido ya que puedes conectarte a mi canal y ahí vas a encontrar mascarillas y tratamientos en una playlist que hice para ti para que sepas qué mascarillas les puedes dar a tu cabello. Y bueno, adelante. Una de las cosas lógicas por las cuales yo te invito a que te animes a hacer este reactivador de rizos natural, no sé si en tu situación las rizadas onduladas y crespas que hemos ido a la playa, el ambiente de la humedad, de la sal, de todo eso hace que nuestro cabello se ponga salvaje. Entonces, bueno, pues es como que una lógica para darle a nuestro cabello un poquito más de definición. Obviamente las onduladas como yo mayormente y algunas rizadas menores, pues sí nos gustaría reactivar un poquito más el rizo. Las crespas pues no creo tanto que quieran reactivar más. Pero, combinando la sal, que sea una sal orgánica, eso sí es algo que deberíamos de tener mucho en cuenta porque las sales refinadas no creo que su proceso para refinación sea lo adecuado para nuestro cabello. El chiste es que sea una sal orgánica que podamos ocupar. Y bueno, tú puedes omitir, si no quieres ponerle ninguna planta en infusión, lo puedes hacer. Yo te aconsejo que sí le pongas el aceite de coco, ya que el aceite de coco para cierto tipo de estructuras capilares, hemos hablado de porosidad baja, alta y media. Para las que tengan porosidad baja, pues no se los recomiendo mucho en cantidad. Las que tienen porosidad baja, a lo mejor podrían buscar un aceite como de semilla de uva, que es un aceite más ligerito. Pero las de porosidad media y alta, no hay problema con el coco, ya que su molécula, como es un poquito más grande, se alcanza a penetrar y a sellar por completo la hidratación que le dimos con el agua o con la infusión y sobre todo con la sal. Muchas, muchísimas gracias por acompañarte. De verdad deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grandemente. Déjame un comentario si te animaste a hacer este tipo de reactivador de risos natural. Y bueno, cuídate mucho. Nos estamos viendo en otro video, recordándote que lunes, martes y viernes estoy aquí con mucho gusto para poderte apoyar. Cuídate mucho, que estés muy bien. Bendiciones grandes. ¡Hasta luego! ¡Gracias!